Hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Regresan las actividades de la CONCACAF Liga de Campeones en donde los cremas intentarán buscar una remontada en casa y con su afición. Comunicaciones recibe este martes 15 de marzo del presente año al New York City correspondiente del encuentro de los cuartos de final partidos de vuelta. Este gran encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional Dorroteo Guamuch Flores. El juego comienza a partir de las 6 de la tarde en horario para Guatemala. Este gran partido se podrá ver totalmente en vivo por las pantallas de la televisión abierta por el canal 11 para todo el país de Guatemala y para Centroamérica por el canal de ESPN. Aquí en el QuetzalitoFutbolero.com podrás ver el en vivo del minuto a minuto y todos los detalles del encuentro. Los enlaces de la página los encuentras en la descripción del video. Comenta en la caja de comentarios podrán los cremas remontar el marcaor. Los salvos buscarán la remontada histórica en casa. El marcador global lo pierde por 3 a 1 con un marcador de 2 a 0 avanzarán a la siguiente ronda. Llegan con una victoria en condición de visita en la jornada 12 del torneo clausura 2022 de la liga nacional de Guatemala ante los potros de la nueva concepción. Con esto, los cremas se ubican en el puesto 3 de la tabla de posiciones con 21 puntos. Por otra parte, el equipo de la MLS llega con una victoria de goleada en casa con un resultado de 4 a 1. En 3 encuentros jugados del comienzo de este torneo llegan en el puesto séptimo con 4 puntos. Bueno amigos, esto ha sido el video por el día de hoy. Dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita. Sígueme en las redes sociales, Facebook e Instagram como el Quetzalito Futbolero. ¡Suscríbete y activa la campanita!